Hola, hola, les habla el Mago Fabian para invitarlos este sábado 30 de mayo y el próximo sábado 13 de junio de 5 a 7 pm por Facebook Live para que disfruten de magia, comedia, teatro y muchas sorpresas más en el espectáculo El Arte de la Risa. Hola, hola, yo soy Oriol Cordero. Jairo Jiménez. Y nosotros somos del Teatro La Galera. Estamos invitando a toda la gente para que nos acompañe en un evento que vamos a tener un día de estos que se llama El Arte de la Risa. ¿Cuándo va a ser Jairo? Va a ser este 30 de mayo y el próximo 13 de junio. De 5 a 7. De 5 de la tarde a 7 de la noche. Hola, amigos y amigas, les saluda Andrea Romero de la revista cultural Tardearte y les quiero hacer una invitación muy especial para este sábado 30 de mayo de 5 de la tarde a 7 de la noche para que nos acompañen en un bonito evento virtual llamado El Arte de la Risa a cargo de diferentes grupos de teatro del Cantón de Pérez Celedón. Y la idea, además de llevarles un ratito de Risa y de un entretenimiento bonito, pues también es que entre todos y todas apoyemos a este sector artístico que se ha visto tan afectado por toda esta situación que hemos vivido. Así es, durante dos días se llevará a cabo una maratónica virtual con el fin de apoyar el talento de los artistas de Pérez Celedón. Serán este sábado 30 de mayo y el sábado 13 de junio de 5 de la tarde a 7 de la noche. Las presentaciones serán en el Complejo Cultural, que estará cerrado y se transmitirán por diferentes páginas en Facebook como la revista cultural Tardearte. La idea es nosotros, Teatro La Galera, Teatro Fares, vamos a tener Los Payasos, El Mago Fabian y Teatro El Tabanco, también dos horas de humor para todo mundo. Esto lo hacemos con la idea de tratar de ayudarnos a llevar esa situación, ya que las salas de teatro, los espectáculos en escuelas, colegios, las fiestas privadas a las que nosotros normalmente antes de la situación íbamos, se cancelaron totalmente. Ya son tres meses que nosotros no recibimos ningún ingreso, por lo que nosotros hacemos, que es estas distintas áreas artísticas. Entonces, la idea es recaudar fondos, obviamente, para todos estos muchachos y muchachas que se van a presentar hoy. Distintos, ya sean actores que tienen bastante rato de estar en tablas, cantantes y también gente del taller que estaba teniendo un ingreso durante esos días. Entonces, esa es la idea, les aseguro que se van a reír mucho, van a ser un rato muy ameno con personajes, con magia. Ya les vamos a sacar las risas ahí en sus casas, el sábado 30 de mayo y el sábado 13 de junio también, de 5 a 7 de la noche. ¿Cómo pueden ayudar? Usted quiere y puede, ¿verdad?, donar víveres ahí por medio de los números telefónicos y si su aporte va a ser económico, también vamos a tener un SIMPE, que es el número 8839-6287. Entonces, todo lo que se recolecte va a ser, pues, obviamente dividido en todas las personas que estén ese día acá en el Complejo Cultural presentando sus espectáculos. Para esta actividad se cuenta con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad. La Municipalidad siempre ha velado en los últimos tiempos, ¿verdad?, por ayudar al artista, porque sabe que nosotros dependemos de lo que vendamos, no tenemos un salario fijo, ya sea público o privado, ¿verdad? Entonces, esto es con la ayuda, obviamente, de la Municipalidad de Pérez de León y de la Oficina de Gestión Cultural, que es la encargada de, pues, proyectar todos estos talleres de teatro, de música, todos estos proyectos artísticos que se dan en el cantón. La invitación está hecha. Muy buenas, amigos y amigas, les habla Yeudi López de Teatro Tabanco y queremos hacerles una invitación muy especial. Este sábado 30 de mayo, de 5 a 7 de la noche y el sábado 13 de junio, aquí en este espacio que ven ustedes, este maravilloso escenario del Complejo Cultural de Pérez de León, vamos a tener dos horas de increíble diversión. Van a venir personajes, va a haber magia, va a haber música, va a haber de todo. Si usted quiere apoyarnos en esta situación que estamos viendo, los artistas, pues, también los invitamos para toda la familia, van a haber personajes de todo tipo. Les aseguro que se van a reír muchísimo. Los invito a que vivan la magia. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de ir a un teatro, ahora en vivo podemos hacerlo de 5 a 7 en el Complejo Cultural. Vamos a estar transmitiendo el arte de la risa. Los esperamos con muchos personajes y muchísimas risas. Gracias. Gracias.